Histórico. Sentencian a un hombre por maltrato animal en Yucatán. El juez segundo de control del primer distrito judicial de Yucatán emitió un fallo histórico al condenar a un hombre por crueldad animal y por privar de la vida al perrito rufo en agosto de 2023 en Mérida, Yucatán. El sentenciado fue declarado culpable del delito de maltrato animal, por lo que se enfrentará a una pena de tres años y nueve meses de prisión, además de una multa de 900 días y la obligación de pagar una reparación del daño. El caso fue resuelto mediante un procedimiento abreviado, en el cual también se ordenó al sentenciado recibir tratamiento psicológico para prevenir futuros actos de crueldad animal. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas?